Encuentra por equipos realmente arriba, ya que ha logrado los campeonatos mundiales pasados y bueno, es el país a vencer, va a ser muy difícil que Canadá o Japón supera a los Estados Unidos porque Estados Unidos ya está muy compacto, hay que recordar que este deporte es un deporte de apreciación y nuevamente les decimos que estamos en los Estados Unidos, van a tener una muy buena rutina y definitivamente los jueces, si hacen buena rutina, con buena ejecución, les van a dar muy buena calificación. Aquí amigos ya está el desfile de todas las competidoras por equipo, son ocho equipos los que se presentan en estos Juegos Olímpicos y por primera vez en la historia se reconoce el equipo en Juegos Olímpicos. Se han eliminado las rutinas de las figuras, lo que antes tomaba mucho tiempo en las eliminatorias y aquí ya se presenta México con ocho integrantes y dos suplentes y bueno, aquí están las mexicanas Olivia González, Wendy Aguilar, Alina Rich, Ingrid Rich, Lilian Leal, Patricia Vila, Adriana Medina, Erika Leal, Berenice Guzmán y Perla Ramírez. Las dos últimas, Berenice Guzmán y Perla Ramírez, van a ser las suplentes del equipo y aquí están las mexicanas con la bandera de México, esperemos tengan una buena actuación el día de ahora, todas con la bandera de México, muy sonrientes y definitivamente esperan tener buena actuación. Platicamos con Adriana Loftus, la entrenadora de México antes de la competencia y bueno, está optimista, México no puede lograr medallas, es muy difícil, Canadá, Estados Unidos y Japón son las grandes potencias, se encuentran muy arriba, pero México se encuentra ya peleando con Italia, China y Francia, el octavo, séptimo, sexto y quinto lugar. México pasó en el octavo lugar del mundo a los Juegos Olímpicos, ya aquí está Rusia con sus integrantes, Elena Azaroba, Elena Antonova, Olga Burinikina, María Kiseleva, Gana Máximova, Olga Nokochenova, Yulia Prankratova, Olga Zerakova y las suplentes son Ana Yureva y Marina Lobona. Aquí se encuentra ya el equipo de Rusia y el día de ahora, amigos, llevaremos a cabo la rutina obligatoria. Esta rutina tiene un límite de tiempo de dos minutos a cincuenta segundos para que todas las nadadoras efectúen su rutina y el viernes a las cinco de la tarde se llevará a cabo la gran final del Nado Sincronizado. Estén con nosotros, amigos, porque en verdad es un espectáculo increíble el que veremos en el Nado Sincronizado. Se presenta el equipo de los Estados Unidos y gran ovación de todo el público aquí en el Centro Acuático del Tecnológico de Georgia, 16.400 espectadores. Prácticamente la alberca, amigos, en este momento ya se encuentra casi a su totalidad. Y aquí están las norteamericanas encabezadas por Tammy, Cleland, Becky Lancer, Emily Lizu, Heather Pease, Jill Severy, Natalie Snyder, Jill Sudu y Margot. Bien, aquí están ya las norteamericanas, que hay gente que comenta aquí en la alberca que ya deberían irse a su casa con su medalla porque son seguras a ganar la medalla de oro. Tienen que realizar bien su rutina, la tienen muy perfeccionada, lo que es la rutina obligatoria y la rutina libre. Y Estados Unidos se puede llevar la medalla de oro. Bueno, las últimas competidoras son el equipo de Japón. Aquí están las 10 nadadoras, son 8 nada más las que compiten en la prueba por equipos. Y estamos apenas iniciando el desfile de los 8 equipos participantes. Cabe que mencionar que Estados Unidos logró el primer lugar en el campeonato del mundo, Canadá segundo lugar y Japón tercer lugar. Estos 3 países han venido ganando desde los Juegos Olímpicos de 1984. Estos eventos olímpicos en cuarto lugar quedó Rusia, quinto lugar Francia, sexto lugar la República Popular de China, séptimo lugar Italia y México pasó en la clasificación para Juegos Olímpicos.